En este momento ya llevamos un 40% de avance del proyecto, cuando lo programado es un 19%, es decir, eso significa que llevamos un 21% más de lo que deberíamos de llevar de acuerdo a los datos contractuales. Tenemos una estimación de terminar el proyecto en el mes de mayo del próximo año, pero a este ritmo, pues, los indicadores nos dicen que podríamos terminar a principios del próximo año, es decir, a finales de enero, principios del mes de febrero según los datos que nosotros tenemos, y de acuerdo al avance que se está llevando de la obra.